Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, los saluda al ese rato, guerrero bíblico, pentecostal. Bueno, mis hermanos, vamos a traer a colación, esta, vamos a mirar esta corta conferencia, yo espero que usted, por favor, le dé me gusta, le dé me gusta y la comparta, le dé me gusta y la comparta, ¿por qué? Porque usted sabe que cada aprendizaje, cada al, cada, cada vez que traemos a colación la escritura, es una nueva experiencia que tenemos con el Señor, un nuevo aprendizaje, un nuevo compartir, un nuevo instruirnos, eso es lo bonito de la escritura, todos los días aprender algo nuevo. Yo quisiera mostrarles a ustedes cuál es el texto bíblico, ¿sí? Que es piedra en el zapato, escúcheme bien, de los exponentes de la Trinidad. Este es el texto bíblico que es la piedra en el zapato, porque no la pueden explicar, no pueden explicar, y voy a hablar, voy a hablar de uno de los textos bíblicos que usa los plurales de Dios, uno de los textos bíblicos que usa plurales en Dios, que habla y dice nosotros, nosotros. Ustedes saben, mis hermanos, que Génesis 1.26 es usado por los amigos trinitarios, y dicen que allí estaban las tres personas de la Trinidad, cuando dice hagamos al hombre. También por allá hay otros pasajes en Génesis, donde dice descendamos, y otro que dice confundamos. Entonces dicen ellos, mire, es que allí ese descendamos, ese confundamos, ese hagamos, indica una pluralidad de personas, porque está hablando en plural. Entonces vamos a mirar si este plural que vamos a mirar indica una pluralidad de personas. El pasaje que voy a citar está en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, verso 4, que dice, escuche bien lo que dice, escuche bien. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel de Ayó, y allí habló con nosotros. ¿A quién se refiere este? ¿A quién se refiere ese que venció al ángel y y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel de Ayó, y allí habló con nosotros? ¿A quién se refiere? Se refiere a Jacob y dice, y lo vemos en el verso 2, dice, así mire lo que dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Mire, en el seno materno, dice, hablando de Jacob, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Escuche bien, con su poder venció al ángel, venció al ángel, prevaleció, lloró, le rogó, en Betel de Ayó, y allí habló con nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Bueno, para que miremos y la forma correcta de interpretar la escritura, vamos a mirarla aquí. Los amigos trinitarios dicen que cada plural de Dios se refiere a que él estaba o está hablando a una de las personas divinas, hablando de las otras, ¿sí o no? Entonces debe ser que nos debe dar a a entender quién es ese nosotros que habla aquí la escritura. ¿Quién es ese nosotros? ¿A quién se refiere? ¿Con quién está hablando? ¿De qué? Bueno, primeramente tenemos que identificar que está hablando de de Jacob, de Jacob, porque Jacob es el que toma en el seno materno, es decir, en el vientre de su madre, toma a su hermano del calcañar. Eso está en Génesis capítulo veinticinco verso veintiséis. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leerlo. Génesis capítulo veinticinco verso veintiséis. ¿Qué dice? Vamos a leer desde el verso veintidós. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos están divididos desde tus entrañas. Él dice, el un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Verso veintiséis. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Entonces vemos que evidentemente está hablando de Jacob. Nos dice que en el seno materno asió del calcañar de su hermano. ¿Sí? Asió del calcañar, o sea, tomó el calcañar de su hermano. Nos dice capítulo doce, verso tres, de el libro del profeta Oseas. Entonces sí está hablando de Jacob. Ahora, de Jacob se dice que en Betel los halló, en Betel lloró, venció al ángel, y prevaleció, lloró, y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. La pregunta es, ¿Quién es ese nosotros? ¿Quién es? A ver, algún expositor trinitario, expositor de las varias personas divinas, nos puede decir quién es ese nosotros. ¿Quién es? ¿Quiénes son? A ver, recuerde que tienen que dar el texto y el contexto. Nos debe decir el contexto. Si su respuesta es que allí habló con Jacob, con las varias personas divinas, debe mostrarme dónde dice eso. Si esa es su respuesta. Porque allí hay un plural, sí, hay un plural. Allí habló con nosotros. ¿De quién se refería? Recuerde darme el contexto. Yo sí le puedo mostrar quién es ese nosotros, y no es varias personas divinas. Miremos. Génesis capítulo 28, verso 10 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y luego llegó a un cierto lugar y durmió allá porque ya el sol se había puesto y tomó de las piernas de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo, escuche bien, su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, escuche bien, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Quién era ese nosotros con que habló Jacob? ¿Quién era ese nosotros? Pues la respuesta trinitaria es, no, las varias personas divinas. Deme el contexto donde diga eso. Mire, los plurales de Dios, mis hermanos y mis amigos, no indican una pluralidad de personas. Sí se refiere a varios sujetos, pero no divinos. Y el ejemplo lo vemos aquí. Mire lo que dice, soñó Jacob y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellos. Ángeles eran los que decían. Ángeles, plural, varios. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, escuche, yo soy, no dice nosotros somos, dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, Jehová nos está diciendo que el día que él habló con Abraham, perdón, con Jacob, sí estaba acompañado de otros. Y con ellos fue que habló Jacob, según lo que nos cuenta el profeta. Sí, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en venterle a yo y allí habló con nosotros. Ese nosotros sí se refiere a que Dios estaba acompañado, sí, sí, pero con quién, con los ángeles, dice aquí. Miren, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo, solo, solo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Ese día estaba Jehová, sí, con otros, sí, pero no personas divinas, estaban, eran sus ángeles. Allí fue que encontró Jacob a Dios, acompañado, sí, de otros, sí, pero ¿quiénes eran? Eran ángeles, no personas divinas. Los plurales en Dios nos demuestran que Dios, escúcheme bien, este plural, que es la piedra en el zapato para los pluralistas, este plural nos demuestra que Dios, cuando está con sus ángeles, siempre los inmiscuye en la conversa. Siempre los va a inmiscuir en la conversa, ¿sí? Siempre, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Mire, allí habló con nosotros, pero resulta que cuando se le manifiesta Dios a Jacob, estaba era Dios solo y con él habían unos ángeles. Pero como Dios es educado, dice nosotros, como nosotros decimos. Igual nosotros cuando estamos con alguien reunidos decimos, nosotros fuimos, ¿sí? Mira, dijimos, hicimos, así el que haya hecho sea uno solo, pero siempre por educación se meten a la conversación las otras personas que están alrededor de nosotros. Dios lo hace con sus ángeles, lo estamos viendo. Ahora dice, dice, venció al ángel y prevaleció. ¿A quién venció Jacob? ¿A quién venció? ¿Venció a una trinidad? ¿A quién venció? ¿Venció a las tres personas divinas? Porque dice que allí habló, prevaleció, lloró, rogó, en vetele a yo y allí habló con nosotros. ¿A quién venció Jacob? A una trinidad, capítulo 32. Vamos a leer, miremos, capítulo 32 del libro de Génesis, dice, capítulo 32, verso 22, dice, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jadob, de perdón, de Javob. Y dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Y así quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, subraye eso, un varón, no dice tres varones, como si fuese que Dios fuese una pluralidad, un varón, dice aquí, hasta que rayaba el alba. Así quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Miremos quién es ese. Dice que luchó con el ángel. ¿Quién es ese? ¿Quién era? Escuchemos. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Escuche bien, aquí viene la respuesta de Jacob. ¿Qué es lo que dice Jacob? Entonces Jacob le respondió, dijo, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, vio a un solo varón, luchó con un solo varón, vio a uno solo, vio a Dios. ¿A cuál Dios? A Jehová. El que había visto antes. Recuerde que ya lo había visto. Ya lo había visto, por eso le pide que lo bendiga. Ya lo había visto. Si mira, allí está la interpretación del capítulo 12, verso 4 de libro del profeta Oseas. Esa es la interpretación, señores. Esa es la interpretación. Hombre, yo creo, de verdad se los digo que la Trinidad está bien, bien, bien equivocada. Siempre que miran los plurales, siempre que miran los plurales dicen, no, allí están las tres personas divinas. Pero cuando vamos al contexto, resulta que esos plurales son la piedra en el zapato. Porque el contexto nos dice todo lo contrario. El contexto. Recuerde que Dios es uno y no hay otro además de él. Es uno. Uno solo fue el que se le muestró a Jacob. Y cuando se le muestra en la visión, sí habían con él otros. Sí. ¿Quiénes eran? Ángeles. Dice el contexto allá en Génesis 28, del verso 10 al 22. Sí peleó con Dios, cara a cara lo vio, pero era uno solo, un solo varón. Uno solo. Y ese era el Dios de Israel. El que le dijo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Uno solo, yo soy el Dios. Por eso peleó con Dios, cara a cara. ¿Ya? Y por eso le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, mis hermanos, esa es la corta interpretación, la corta interpretación que le damos a esto. El texto que es la piedra en el zapato de los amigos trinitarios, de los pastores trinitarios, el texto, el texto de los plurales, que es la piedra en el zapato. No lo pueden explicar. Nunca podrán hacerlo. Siempre será especulativo. Génesis 1.26 es especulativo. Génesis 2, Génesis por allá, capítulo 11 es especulativo. Ahora descendamos, confundamos. Eso es especulativo. Hagamos. Eso es especulativo. ¿Por qué no se puede dar el contexto? En el debate, el debate pasado, les voy a colocar aquí el debate que, por aquí encima les voy a colocar el debate, ¿sí? Se los voy a colocar. En el debate pasado, un debate que tuvimos, le pregunté precisamente a una persona que dice que es muy conocida, dijo que le era muy conocido, trinitario muy conocido en todas las redes sociales. Le pregunté precisamente acerca de esto. Le pregunté. Y según ellos, Génesis 1.26 decían que se hagamos, pues indicaba que eran varias personas divinas. Que me mostrara en los profetas, le pregunté, muéstreme en los profetas, donde dice nosotros hicimos, formamos, nosotros, hicimos o formamos al hombre, hicimos nosotros, hicimos la tierra. ¿Dónde? O que los profetas, o que Dios haya, o que los profetas hayan dicho ellos, ellos hicieron, ellos formaron, ellos extendieron los cielos, hicieron la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde? No pudo responder. Porque es especulativo, es una especulación, todo lo que dicen. Entonces, este texto, mis hermanos, demuestra que los plurales de Dios son una piedra en el zapato de los expositores de la trinidad. Pues, ayúdenme a compartir este estudio, por favor, ayúdenmelo a compartir y dele me gusta, ¿vale? Dale me gusta y ayúdamelo a compartir. No te olvides, este es tu canal, Guerrero Bíblico Pentecostal, dale me gusta, comparte. También, los que nos ven por medio de Facebook, denle seguir a la página, mi hermano, y compartan las conferencias. ¿Listo? Bueno, lleven también los libros La Unicidad, La Única Verdad, Dios tomó uno y dos. En defensa de la unicidad, tomó uno, tomó dos. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Lleva tus libros llamando al más 57 318 436 07 45, si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 07 45, o si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 07 45. Hasta la próxima. Dios les bendiga.